¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Voy a hacer la actualización asiática un poquito más temprano para dar un par de instrucciones a quienes están sobre todo a horario más complicado, como España, para que ya tengan instrucciones para mañana. Y atender un par de consultas. Recordar que el libro, si lo compran de la página web del sitio, es digital. Desde watchmytrend.com es digital. Está en inglés, español y en portugués. Y hacen clic acá abajo y directamente van a comprar y se manda dentro del día por correo electrónico. En físico, lo tienen por este sitio, que es Busca Libre. Acá está como en España y arriba ponen el país donde están y los lleva a ese país. Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, lo que fuere. Y se va desde acá. Va desde Chile a otros países. Y en Argentina se compra en Argentina directamente. Si no, está en Mercado Libre en Argentina también. Así que, para tenerlo en cuenta. Vamos a lo nuestro. Datos. Mañana está dentro de todo tranquilo. Hay bajo impacto. No se ve nada fuera de lo que pueda generar oportunidad en general. Así que vamos a dejar la parte de datos de mañana como que no afectaría en cierta manera nada. Ya el miércoles, obviamente, con la inflación de Estados Unidos, es lo que el mercado estaría esperando y especulando con eso. Bien. Voy a dar un par de instrucciones para quienes necesitan desarmar posiciones y ese tipo de cosas. Voy a ir con Eurodólar primero. Bien. Eurodólar, ¿qué tuvo hoy? Bueno, tuvo un recorrido, podríamos decir, alcista. Hicimos ventas. Recordemos que en realidad estamos en zona de venta en Eurodólar. Estamos debajo de 0.8. Estamos debajo de 0.750. Entonces, la preferencia en estrategia es vendedora. El día de hoy abrió venta en Europa. Se fue compra recién al final. Eso significa que en realidad el mercado no está con mucha intención de comprarse, sino que son los que toman oportunidad de algún mínimo de la zona y se compran. Bien. Pero al estar debajo de estos precios, mi estrategia principalmente va a ser vendedora. Una vez que ya tenemos el cierre, ya está. Una vez que ya está el cierre, no tenemos nada que hacer. Ahora, vamos a hablar de cómo sería el escenario para mañana. Siempre que definimos la apertura europea, cuando hablamos de apertura de mercados, uno habla de probabilidades. La probabilidad es que habrá compra, la probabilidad es que habrá a venta. Entonces uno tiene que prepararse para las dos cosas. Los dos escenarios. Se abre compra o se abre venta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si mañana abre compra, euro dólar, simplemente el precio va a subir. Y yo lo que voy a hacer es esperar retrocesos para hacer venta. Si tienes alguna venta en el camino, vas a ir soltando. Soltando break-even. Pero insisto, debajo de 1.08 lo único que espero es hacer ventas. Si te vas a ir por un escenario de compra, lo vas escalpeando, expirando, si no tienes la fuerza suficiente para subir el precio. Y sería así. Empezás comprando 1.0760 hasta 1.0770. Sigue subiendo, vuelta a compra. Hasta 1.0780. Sigue subiendo, vuelta a compra, hasta 1.0790. Acá no compras más, porque es el 0.08. Implica máximos. Que de ese máximo, K a 0.07. Eso es acción de precio. Este escenario, dentro de las probabilidades, lo veo casi improbable que sea. Pero consideralo igual si se da la condición. Si vas a operar apertura de Europa y ya se te va a 0.0760, ya sabes qué hacer. Importante es que si vas a comprar y pierdes fuerza, expirar la posición de compra. Porque estás en zona de venta. Entonces los compradores, en este caso, están testeando. A ver si el precio sube, a ver si sube, a ver si sube. En algún momento se van a quedar con una buena compra. Y va a subir, y va a subir, y va a subir. Esta semana tenemos Estados Unidos, tasa de interés de Europa, entonces se especula con eso. Pero no me da mucho la especulación, así que yo prefiero moverme con el precio y ya. Y sé que debajo de 1.08, si el precio sube, voy a esperar retroceso para hacer venta. Vamos con el otro escenario. Digamos que la otra probabilidad es que habrá venta. Entonces lo que vamos a hacer es ventas desde 1.0740 hasta 1.0732. Y luego desde 1.0730 hasta 1.0722. Luego de eso, no vendería más. Y vendería únicamente debajo de 1.07. Para no quedarme con una venta en los mínimos que me esté estrangulando. Acá. O sea, ahí no vendo. Entre 0.07 no vendo. Solamente confirmado por abajo, sí. Y entro a los mínimos. Hay ciertos niveles que valen la pena. Hay ciertos niveles que simplemente prefiero dejarlos pasar. Ahora, ¿qué estoy notando? Que quienes tienen posiciones de venta más abajo. Lo cual es un escenario completamente probable. Digamos como acá en este caso. 1.0660. Yo necesito dejar una posición de venta en el camino. Para poder ir a sacar esa posición de venta. Entonces si tengo una venta inferior. Más abajo tengo ventas arriba. Y si tengo una por abajo. Lo que voy a hacer es. Por el equivalente de esa posición de venta. En este caso 0.50. Dejaría un sell stop más arriba. Lo dejaría en 1.0730. 1.0730 con el propósito de que se active una posición de venta acá. Sell stop directamente. Esa venta no la voy a mover hasta que deje del precio de caer. ¿Hasta dónde puede caer? Insisto. 0.07 y por abajo también. Una vez que estemos debajo de 1.07. Esto sería debajo de 0.690. Voy a buscar la otra posición de venta. Y es ahí donde me va a dar lugar para cerrar la posición de venta de arriba. Más soltar cerca la venta que me quedó abajo. Porque si no, no podría hacerlo. No puedo ir a buscar esta venta sin tener una en el medio. Que me ayude y me dé saldo para ir a buscar la otra. Así que para tenerlo en cuenta. Si tenés ventas inferiores. 0.730 le podés dejar tu sell stop sin problema. Si lo vas a escalpear. Buenísimo. Pero no hay nada dicho en nivel comprador. No hay nada dicho en nivel comprador. Que se entienda eso. Debajo 0.8 es buscar retrocesos vendedores. Yo evitaría dejar el sell stop en 1.0740. Lo dejaría en 1.0730. Y lo dejo. No lo voy a escalpear. Lo voy a dejar. Hasta 0.720 ya como lo dije antes. Libra dólar lo mismo. Tenemos ventas arriba. Tenemos ventas abajo. Entonces. Si tenés ventas abajo para ir a buscar esas posiciones de venta. Y sacarlas a precio que entraste o cerca. Tenés que dejar el equivalente de esas posiciones de abajo en venta. Con un sell stop. En 24.95 está bien. Y acá es muy fácil. Debajo de 25 todo es venta. Si abre compra, vende igual. Vendo en el retroceso. Como ya lo saben hacer. Como lo hacemos en sala y todo. El precio sube. Retrocede a un precio que me convence. Vendo. Debajo de 1.25. Vamos a venta hasta 24.90. 24.80. 24.70. 24.50. Y más también. Con lo cual. Pase lo que pase mañana. Escenarios de compra. No los voy a considerar. Retroceso y vendo. Dólar dólar canadiense. Estuvo bastante mixto. Se mantiene en preferencia de compra. En este cruce. No vamos a dejar ninguna posición pendiente. Si cae compra abajo. Si sube compra arriba. Tratas de comprar sobre 1.36. 1.36 hasta 1.36.20. 1.36.20. Y si cae. De nuevo. Hay compras abajo. No habría un escenario vendedor. En dólar canadiense. La preferencia es compradora. Insisto. Si cae. Compramos en 34.50. O 34.60. O 34.70. Lo que fuere. Y si sube. Compramos arriba de 1.36. Comodities. Oro y plata. Preferencia compradora. No tenemos mucha acción hoy. Como para sacarle provecho. Estábamos esperando la confirmación. Por arriba de 1.930. Que no la consiguió. O sea. Nos está diciendo. Que esta cotización es. Máximos por ahora. La preferencia en oro. Es compradora. Porque aún así. Estamos arriba de 1.920. Y hoy. No cerró comprado. Ni mucho menos. Por lo tanto. Mañana puede caer hasta 1.920. 1.919. 1.918. 1.917. Son todos precios de compra por abajo. Bien. Ahora. Si tenés compras. Por algún motivo arriba. Vas a tener que dejar luz. El stop. Vas a tener que cubrirte. 1.920. 1.920. 1.920. Puede que mañana abre compra. En Europa. Sin ningún problema. Y empieza a subir el precio. Yo no voy a tocar las compras. Hasta que oro esté por lo menos arriba de 1.925. 1.926. Porque me da a entender oro que una vez más. 1.930 son máximos. Pero si lo miro acá abajo. Tengo niveles de compra. El problema es tener una compra superior. ¿Qué hacer con eso? Tenés que dejar una venta. Un sell stop. 1.920 está bien. El precio te va a consolidar un poquito abajo. Y cuando vuelve a entrar 1.920 salís. ¿Por qué digo ese precio y no digo uno más abajo? Bueno, se podría. Pero tampoco hay que ponerlo muy abajo. Porque te va a activar una venta y te va a quedar la venta en el mínimo. Entonces más bien ponerlo arriba. Tiene más sentido ponerlo arriba que ponerlo más abajo. Como sea. Arriba 1.900 no queremos ventas. No queremos nada saber de ventas con la onza de oro. Pero hay que cubrirse si tenés posiciones muy superiores en compras. 1.920 es un buen precio. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Estoy viendo acá Libra. Libra, insisto. Pasa a 25 y ya se va por venta otra vez. Y Euro pasa a 1.0740 y ya tenemos el cenario de venta otra vez. Así que eso sería lo más propicio para mañana. Plata, preferentemente esperamos compradores. Arriba 23 días. Y eso sería por ahora todo lo que se está viendo. Los índices tuvieron un desenvolvimiento comprador el día de hoy. Cerraron comprados. Posiblemente continúen en compra mañana. Esto hay que verlo en la apertura del mercado americano. No se puede ver en este horario. Para nada en este horario. Así que es cuestión de esperar a mañana. Bueno, se los dejo entonces hasta acá. Seguimos en sala como siempre. Empezamos a las 9. Tenemos 9 y cuarto de información en MIAR. Cogí la tasa de interés de Europa. Así que voy a ver si nos conectamos un poquito antes. O directamente lo dejamos a las 9. Para prepararnos para esa información. Buenísimo. Cualquier consulta me dejan en el pantalazo en Discord. Y les respondo en la estrategia más adecuada para implementar. Esta semana va a ser clave en lo que es Libra y Euro. Ahora sí, les dejo esta información. Hasta mañana. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!